Si, Saite, Charles, para ti Julio Abraham, descansa en paz, ya ha pasado un año con un Saite, díselo Charles, te sigo recordando, no hay un día en que no piense en ti, uno Todos, siguen ganando los rayeros en tu nombre, cambio Abraham, no sé, estamos recordándote Ha pasado un año y yo aún sigo aquí, rodando mil lágrimas por ti Si tú supieras cuánto me dolió varios, unión te llevo en el corazón Ha pasado un año y yo sigo aquí, rodando mil lágrimas por ti Si tú supieras cuánto me dolió varios, unión te llevo en el corazón Son mis sueños, los que lanzan destellos, los recuerdos buenos de aquel que ya no tengo Mi corazón barrado pero aún así sostengo, esta pesada carga que asusta mis sentimientos Si me siento solo porque falta ya no puedo, y duro lo que pasa, lo que siento yo por dentro El efecto era todo, hoy nunca toco el suelo, así es la vida aunque no me encuentres pleno Porque yo no puedo dejar de verte mis sueños, como la realidad que hoy me mata por dentro En fondo ya toque y mírame como me encuentro, mejor que ayer es el mismo sufrimiento Cada momento en que cerro los ojos veo lo bello, cada segundo yo lo siento En este mar de lágrimas que el tiempo me va a quitar, sin canción solo busco un poco de paz ¿Dónde estás? Ya no te miro a jugar, como aquellos bellos días cuando empezabas a rapear Con el MC no nos podías callar, es un flow, primo eres triste la canción Ya le he chingado porque se lo llevó, pa' tu culo a brava Para mí no murió, si hoy ya estaba vivo dentro de mi corazón Le falta una par de primo en la sensación Yo sigo recordando tu voz, me haces tanta falta, primo No quiero dejar de soñarte, no quiero dejar de amarte Hace algún año yo aún sigo aquí, rodando mil lágrimas por ti Si tú supieras cuánto me dolió, pa' Dios Julio, te llevo en el corazón Ha pasado un año y yo sigo aquí, rodando mil lágrimas por ti Si tú supieras cuánto me dolió, pa' Dios Julio, te llevo en el corazón Julio, te llevo en el corazón Ha pasado un año y yo aún sigo aquí, rodando mil lágrimas por ti Si tú supieras cuánto me dolió, pa' Dios Julio, te llevo en el corazón